¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? En diferentes proyectos culturales y políticos y a través de ellos también uno puede discernir junto a ellos cuáles son las perspectivas hacia adelante que como Iglesia tenemos y que son los desafíos que necesitamos trabajar sobre la realidad actual. Yo creo que los frutos del sínodo diosesano van a ser muy profundos porque el ejercicio del escucharnos y el caminar juntos hacia el horizonte evangelizador que tenemos como desafío como Iglesia merece la incorporación de los criterios y pensamientos y las perspectivas que tenemos todos los bautizadores. Por eso abrir el juego implica una gran riqueza, la riqueza de la variedad del pueblo de Dios.